¡Buenos días, paloma blanca! Hoy te vengo a saludar Saludando a tu belleza en tu reino celestial Eres madre de criador, que a mi corazón te encanta Gracias, pero, y con amor, buenos días, paloma blanca! A ti, linda virgencita, reina de los mexicanos Te traigo estas mañanitas a ti, linda virgencita Para decirte que tienes ¡Buenos días, paloma blanca! 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 Eres la tierra donde la fe sembramos Y nos diciamos siempre de tu bondad Gracias por ver el video